Hola a todos, hoy estaré realizando un maquillaje y de base utilizaré el fijo y cubriente en el número 06 de Deli Plus Utilizaré también una brocha tipo mofeta y comenzamos a poner el producto Como pueden apreciar, esta base cubre bastante bien todas mis imperfecciones con una sola pasada Si quieres cubrir por completo tus imperfecciones puedes dar dos capas de la base, yo solo estaré dando una para tener un acabado natural Nunca hay que olvidar de dar un poco de maquillaje en nuestro cuello para que así quede unificado Debemos recordar siempre de pasar la brocha con producto lo más cerca a la raíz del nacimiento de nuestro cabello Para así poder evitar el efecto máscara Como prebase de ojos estaré utilizando esta de Essence Estaremos aplicando pequeños puntos Y nos ayudaremos con una brochita de pelo sintético así planita A distribuir bien todo el producto de nuestro párpado Nos aseguraremos de unificar bien nuestra prebase de sombra Estaré utilizando una paleta económica en tonos rosas y café Y el primero será este café chocolate muy bajito Que lo aplicaré en el canto externo Realizando una V, ayudándome de una brocha De difuminar gordita y con el pelo suelto Recuerda siempre difuminar bien esta zona porque es la que le dará profundidad a tu ojo Luego con una brochita plana y cogiendo este color rosa palo muy bajito Lo aplicaré en el resto de mi párpado Como tercer color estaré utilizando este rosa nacarado Para el centro de mi ojo Recuerda de poner este tipo de colores a toquecitos Para que el brillo se quede concentrado en el punto que quieres traer luz a tu ojo Metimos el mismo procedimiento en el otro ojo Recuerda siempre difuminarlo bien Porque esto es lo que hará que tu maquillaje quede mejor acabado ¡Suscríbete al canal! Estaré utilizando el color más clarito de la paleta Para el arco de nuestra ceja La parte más alta Para traer luz Para mi ceja estaré utilizando este cuarteto de sombras café Y para la parte interna utilizaré la sombra más clara ¡Gracias! ¡Gracias! Normalmente siempre pinto el interior de mi ceja con el color más claro de ambas Y para el arco utilizo el café más oscuro Y de esta manera evito que una ceja me quede más oscura que la otra al mezclar los colores Ahora para delinear mis ojos estaré utilizando este delineador en gel de Maybelline Si quieres saber cómo delinearte tus ojos de una manera sencilla y rápida Puedes visitar mi otro video Te dejaré el enlace en la cajita de información No importa si en este caso tu delineado no te queda tan perfecto Porque utilizaremos pestañas postiza Y al final lo corregiremos ¡Gracias! 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 Cogeremos nuestra paleta y utilizaremos el primer café que utilizamos Y lo pondremos con una brochita muy muy plana Al ras de nuestras pestañas inferiores Y lo difuminaremos un poquito De colorete estaré utilizando este rosa palo con un poquito de brillo Es un colorete que me gusta mucho Porque es prácticamente imposible que te pases con él y trae mucha luz a tu rostro Para el contorno estaré utilizando este bronzer en tono mate y una brochita tipo abanico Y lo aplicaré en las zonas que quiero disimular Recuerda que para hacer un contorno bastante sutil tienes que utilizar poco producto y difuminarlo muy bien Para perfilar mi nariz utilizaré una brochita con el pelo muy muy suelto y el mismo bronzer Y como siempre difuminarlo todo muy bien Eso es lo que hace que nuestro maquillaje se vea mejor acabado De iluminador estaré utilizando este color durazno Durazno y lo aplicaré en el alto de mi pómulo En la nariz En el arco de cupido Y en la barbilla Para traer luz a mi rostro Ahora pondré las pestañas postizas Recuerda siempre de ponerlas lo más cerca que puedas a la raíz de tus pestañas Pero sin tocarlas Retimos el procedimiento con el otro ojo Ahora aplicaré un poco de rímel para que nuestras pestañas naturales se mezclen con las postizas Para perfilar y rellenar mis labios estoy utilizando el 070 de Catrice Disculpen que no se grabó esa parte Y encima estoy poniendo un lip gloss en acabado mate del mismo tono Y por último vamos a retocar nuestro delineado Lo que les había dicho antes Corregir cualquier pequeña imperfección que tengamos Cuando ya nuestro pegamento se ha secado completamente Esto nos ayudará a que el acabado sea más profesional Y así es como termina Espero les haya gustado Si es así compártelo con tus amigos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!